¿Qué es Jesús? Sabía que Jesús lo quería todo el mundo, es que lo quería todo el mundo, es que no te puedo decir, es que compañeros de él, no tenía rivales. ¿Sabes por qué? Porque era un tío que daba todo y como daba, recibía. Yo he tenido whatsapps de gente que no conocía, Eva, de gente que no conozco, llorando su pérdida. Hablo de empresarios, hablo particulares, hablo internacionalmente de Portugal, franceses, americanos. Es que te hablo de todos los países del mundo que han recibido muestras de cariño. Increíble. Para mí lo que más me parece bonito, ya sabían que su unidad era su gente, su familia. Sé que la Guardia Civil es su familia, pero ver a todos esos cuerpos, policía local, policía nacional, policía foral, verlos unidos. Y llorar la muerte de Jesús, el despliegue que se produjo, yo no lo podía imaginar. Jesús siempre era pacificador. Era un tío con una sonrisa especial en la boca, que deslumbraba. Y escuchaba mucho, escuchaba mucho a sus amigos, a sus compañeros, sus problemas personales, sus problemas de trabajo. Y Jesús siempre ayudaba. Yo creo que no, yo creo que no sabía, yo creo que de verdad no sabía lo que la gente lo quería. Lo más brillante para él y que nunca me voy a olvidar es cómo ha sido como padre. Y si a los hijos le piden, papá, vamos a jugar al tenis o vamos a jugar al fútbol o vamos a jugar afuera al baloncesto. Entonces su padre automáticamente dejaba todo lo que tenía, menos las llamadas telefónicas que eran constantes de uno, de otro y tal, pero salía a jugar con ellos. Lo más duro de todo esto es no estar a su lado en la enfermedad. Y lo más duro de todo es ver que no va a volver, concienciar a la juventud. Jesús va a ser eterno. Jesús galloso, el epilio de galloso, va a ser eterno. Nunca va a morir.